El pecado Jesús buscó Sus faltas Él sobrellevó En el Calvario así murió Por ti dormí Un gran misterio de amor Eterno plan de salvación Que Jesucristo se encarnó Por ti y por mí Por nuestra maldad Un abismo se abrió Alejados de Dios Y privados de paz Pero gloria al Señor Cuente vivo de amor Que nos lleva hasta el trono En el mundo eterno En el mundo eterno Por nuestra maldad Por nuestra maldad Pero gloria al Señor Cuente vivo de amor Que nos lleva hasta el trono En el mundo eterno En el mundo eterno En el mundo eterno Por ti y por mí En el mundo eterno En el mundo eterno Gracias por ver el video